Bueno Mauricio, fin de la cuarta etapa, sigue en la cuarta posición en la general, contanos cómo fue el trayecto de hoy. Sí, hoy fue una etapa muy muy rápida, todos caminos de Arenoso, muy rápido, no queríamos arriesgar, estamos bien posicionados en el cuarto lugar y había poco para ganar, mucho para perder, así que optamos por ir tranquilos y asegurar el puesto donde estamos. Bueno, me contabas que estás lejos de la quinta posición, uno solo los puede descontar, pero... Sí, digamos, descontar te pueden descontar todos si cometés un error, la idea es ir cuidando para no cometer errores y bueno, asegurarnos el puesto que tenemos, por eso fue la cuestión de hoy de ir un poquito más tranquilos en los caminos que estaban muy divertidos, pero con un riesgo bastante elevado, si te equivocabas, te pudieras salir muy caro. ¿Se pensaba en una posición tan arriba, esperaban eso, venían a buscar esto? Mirá, en realidad nosotros siempre con esto venimos a hacer un buen papel y estamos probando la confiabilidad de la camioneta para el Dakar, estamos armando un equipo nuevo y hicimos reformas en la camioneta y venimos a probar todo. Y bueno, después, digamos, tomamos la oportunidad que se puede tomar. Y estaba la oportunidad y la tomamos. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo se mantiene ahora la tranquilidad para no parar esta posición, no cometer un error? ¿Pesa en este momento? O sea, cuando decís, bueno, quiero cuidar lo que tengo. Y digamos, eso siempre pesa porque evidentemente costó mucho llegar a donde estamos y ahora hay que cuidarlo, porque ahora todos vienen tras nosotros. Claro. Tratamos de estar fríos, de cuidar la camioneta que la necesitamos para el Dakar, así que no la vamos a arriesgar con una pasión. Nosotros venimos a probar muchas reformas que funcionaron bien y eso es lo que estamos tratando de cuidar. Si nos golpeamos, perdemos un montón de tiempo de trabajo que necesitamos para estar bien para el Dakar. En tu rol como copiloto, ¿ayudás también, digamos, a tranquilizar al piloto? ¿O lo sufren los dos por igual? Mirá, yo creo que arriba de la camioneta siempre pasan esas cosas. Hay momentos de una situación y de la otra. Hay momentos que por ahí frenás y hay momentos que por ahí acelerás. En la etapa van pasando situaciones y vos vas viendo si conviene un poco más, si conviene un poco menos, si nos metemos en la tierra de alguien, si no nos metemos en la tierra. Hoy había demasiado polvo y a veces no era necesario estar atrás del polvo para arriesgar a comerte en la curva y pasarte de largo. Entonces, por ahí frenábamos o por ahí en algún momento podíamos acelerar. Lo manejábamos, nos llevamos muy bien y eso lo tenemos muy claro, que el objetivo es fundamental terminar. Siempre nos gustó el objetivo de terminar la carrera. Y probar para después, digamos, el Dakar. Sí, obviamente. El Dakar es la carrera más importante a nivel resistencia y duración. Una carrera imposible de ganar, digamos, porque somos un equipo amateur. Pero no imposible de terminar y justamente lo que estamos trabajando es un equipo sólido y confiable para lograr el objetivo de terminar el Dakar 2013. Bueno, Mauricio, una vez más felicitaciones y sigan así que vienen muy, muy bien. Bueno, muchísimas gracias y saludo a toda la gente. Gracias.